Un día como hoy hace dos años no solo publique mi primer video, si no fue el comienzo de este canal. Agradezco a todos mis seekers por apoyarme a que siga vigente y que cada día sea más de su agrado para seguir sumando más seekers, ya que sin ustedes esto no sería posible. Millones de gracias y que Crisper, Pets y Convoy y el mismo Primus los bendiga. Hasta que todos seamos uno, seekers transformense y avancen.